Mi nombre es Marcelo Mancero, yo soy contador de profesión. Son aproximadamente casi 11 años que ya tengo la pizzería. 9 años, casi 10 años estuvimos en el local que queda a unas 3 cuadras de aquí y aquí estamos ya casi 2 años en nuestro propio local. A los 17 años fui a trabajar en una fábrica de madera. Me quedé trabajando por 13 años y al mismo tiempo recuerdo, tuve por unos 3 años un negocio de hamburguesas en la Villa Flora y ahí comencé a ver el mundo de los negocios. Entonces siempre estuve en negocios, dejé de trabajar en esta empresa y es cuando decidí irme a Italia porque quería aprender algo más, quería hacer algo diferente. Realmente en el tiempo que yo me fui como que las oportunidades eran pocas. como que las puertas se cerraron y para mucha gente, me acuerdo que ese tiempo fue el boom de los inmigrantes, todo el mundo quería salir a Estados Unidos, España, Italia. Entonces creo que fue también una fiebre que contagió a todos. Me fui solo sin conocer a nada ni a nadie, sin hablar el italiano. Pero gracias a Dios, pasé casi 15 años y ahí estamos ajedrez. Yo creo que, y honestamente, ni en Italia tal vez habría hecho lo que yo hice aquí. Pensé encontrar dos áreas. Dije la contabilidad o la carpintería con el italiano que trabajé yo. Básicamente a él solamente le faltó pegarme, porque el trato que él me daba a mí, o sea, el tipo odiaba a los extranjeros. Y yo no estoy de acuerdo en que la gente se vaya de fuera del país y se quede ahí a morirse. Yo no estoy de acuerdo. Para mí la patria es como mi madre. Y yo, cuando yo estaba en Italia y escuchaba el himno nacional, o veía un símbolo patria de aquí, yo lloraba porque me hacía mucha falta mi país. Porque mi país, desde el Ecuador, es el lugar que me recibió cuando yo vine al mundo. Y entonces, el hecho de irse y no volver, es como abandonar a la madre de uno. No hay mejor cosa que regresar y demostrar que sí se hizo algo que valió la pena, el sacrificio y el viaje. Y venir acá y servir de ejemplo a los demás, para que los demás vean que sí, efectivamente vale la pena. Yo, imagínese de contador a cocinero. Pero yo soy orgulloso de lo que hago. En comienzo, nosotros sufrimos bastante, porque naturalmente no teníamos gente y había más gastos que entradas. Yo siempre pensé, y tuve una filosofía, y le decía a mi mujer, si estamos trabajando bien, estamos haciendo bien las cosas, nos estamos sacrificando, ¿por qué no va a haber la recompensa? Tiene que haber la recompensa, tiene que venir el encuentro al sacrificio que estamos haciendo. Porque yo confié en lo que yo estaba haciendo. Mi esposa muchas veces me dijo, cierra, son las ocho de la noche, no ha entrado nadie, cierra, este momento cerramos, nos vamos a dormir. Yo le decía, ándate tú a dormir, yo me quedo aquí, me quedo, y a las diez y media de la noche se cierra este negocio. Y así era yo, a las diez y media de la noche bajaba a la Lamport, con mucha pena, con mucha desesperación. Pero decía, el siguiente día llegaba con todas las ganas de trabajar, con todo el ánimo. Me olvidaba de lo que pasaba el día anterior. No se vendió el día anterior, no importaba. Pero hoy día sí se ha de vender. Yo salía a la calle a ofrecer pizzas al público que pasaba, paraba los autos, o sea, hacía de todo para que la gente me tome en cuenta y entienda que yo estaba ahí. Yo creo que un emprendedor es una persona que, como la palabra así literalmente lo dice, es una persona que emprende algo, que ha pensado llegar a tener una situación y piensa que le va a ir bien, piensa que va a tener o a lograr un objetivo. Creo que el hecho de ser un emprendedor es una profesión con la cual uno ya nace. Porque tener un negocio propio no es nada simple. Yo salgo al mercado, hago las compras, peleo con las caseras, con la gente que vende las verduras, la fruta. Y hay mucha gente que efectivamente ha nacido de un pequeño negocio y han tenido la capacidad para superarse, crecer, multiplicarse. Y por eso ahora hay grandes cadenas de negocios nacionales. Uno tiene que tratar de hacer algo diferente porque tiene que hacer siempre lo que los demás hacen. Yo típicamente me trazo metas y las logro. Recuerdo que comenzamos con la vajilla de mi casa, con el refrigerador pequeñito de, creo que son nueve pies, de mi suegra, con los cubiertos y tenedores de mi casa. Entonces poco a poco fuimos comprando cosas, fuimos creciendo como creo que debe ser todo. Y entonces con el tiempo fuimos aumentando los platos, las entradas, fuimos sacando una entradita. Es más, yo los fines de semana lo que hacía era sacar dos, tres platos y promocionar esos dos, tres platos. El plato que pegaba se incorporaba a la carta. Ya quedaba como historia. Hasta ahora tenemos muchos platos con los que comenzamos. Estamos ubicados en un barrio residencial. Contamos con prácticamente cinco ambientes. Contamos con un hermoso jardín. Soy un amante empedernido de las plantas. Y prácticamente contamos con un gran orquidiario. Tenemos un huerto orgánico donde yo mismo siembro las plantas desde el semillero hasta cuando las cosecho, tipo la albahaca, el hinojo, el tomate de árbol, la lechuga, el orégano y cosas así. Tenemos un barcito y el sistema de decoración que yo mismo la he realizado aquí. Le gusta mucho a la gente porque es algo bien natural, es algo bien casero. La gente dice que es un lugar muy acogedor. De eso se comprende ahora la vegetación. Estoy convencido que Ecuador es patria de emprendedores.